Bueno, vamos a probar un nuevo sistema para grabar un poco los comentarios de los entrenos, ¿vale? Como iba muy mal de tiempo, iba un poco de culillo cuando he acabado de entrenar, ¿vale? Me tenía que luchar, al fin, tenía un montón de cosas que hacer luego y, bueno, digo, pues cuando acabe, que todavía no he cenado, estoy empezando a cenar ahora. Mira, lo voy a enseñar un poco para que lo veáis. Sería, bueno, yo creo que de luz, bueno, sería la dúo del Lidl, ¿vale? Que lleva canónigos y rúcula. A mí me gusta la rúcula porque tiene un punto así un poco amargo, ¿vale? Y nada, cebolla, tofu, para que tenga proteína y tomate, ¿vale? Tomate de pera, de pera, que son todos transgénicos, pero de pera, ¿vale? Es lo que tenemos, ¿vale? Y está bastante bueno, se le pone agua de mar, como sal le pongo agua de mar, que la cogí yo ahí en Santa Susana, no sé si os acordáis una vez, pues no, he vuelto a coger otra vez, ¿no? Y el método que uso es eso, cojo el agua de mar y no la seco. ¿Os acordáis que la sequé? No la seco. Tengo las gafas porque así yo me encuentro mejor para ver las cosas que ahora os voy a dar algún dato. Y bueno, va muy bien, ¿eh? O sea, la coges una garrafa de 5 litros. Me metí en este caso, me metí, esta última vez me metí dentro, había 2-3 metros de profundidad, algo así. Metí, digamos, a media altura para que no lo cojas ni la superficie ni abajo del todo que se mueve un poco la arena, ¿no? Que bueno, no pasa nada, pero bueno, la cogí un poco como a un metro de profundidad, vamos a decir, en una zona que había unos 3 metros de profundidad o 2 metros y pico, ¿vale? Así que, bueno, bien, un día bien, estaba limpia el agua, sin gente bañándose alrededor, está muy poca gente, está muy guay, condiciones muy buenas, ¿vale? Y luego la vuelvo a filtrar antes de meterla en las garrafas pequeñas, las botellas pequeñas de litro y medio, lo que hago es que la paso por un pequeño filtrito de acción oxidable que tengo, que es como un filtro de café, parecido, un filtro de café así bastante fino, de acción oxidable y ya está. Entonces, pues si hubiera, yo que sé, cualquier impureza o algo, pues bueno, alguna planta, yo que sé, algo flotando ahí, pues que nunca hay nada, porque yo de hecho lo miro y no hay nada, no os queda nada, pero bueno, por si acaso, pues así sabéis que la tienes como más limpia, ¿no? Y ya está, la guardo en botellas y ya está, y voy gastando. Entonces yo lo que hago es que a cada ensalada le meto un chorreón, o sea, abro la botella y un chorro, sin miedo, ¿eh? Sin miedo. Entonces está bien, porque a mí me gustan, las ensaladas me gustan con agua, a mí me gusta ponerles un poquito de agua. Entonces de esta manera no tengo que ponerle el agua, sino que ya le pongo agua y sal, todo junto, agua de mar, que eso es lo mejor del mundo, porque como está cogida por mí, ahí sabemos seguro que puede llevar mierda de peces, como toda, ¿no? Como la sal que compramos normal, porque lógicamente es agua de mar metida a unos campos que luego se secan, es decir, es la misma. Pero en este caso sabemos seguro que nadie le ha añadido ningún tipo de mineral raro, ni ningún antiaglomerante, que es el, no me acuerdo cómo se llama, que se lo ponen siempre un antiaglomerante para que no se quede hecho una piedra, ¿eh? En este caso, como está líquida, no hay que ponerle nada, es más fiable. Estoy intentando eso, comprar y hacer, digamos, alimentarme y la familia en lo posible, si les gusta, a veces no les gustan las cosas, con cosas lo más, con los menores, digamos, modificaciones o las menores modificaciones que haya por el camino del alimento, ¿no? Bueno, vamos al tema. Entrero de hoy. Entrero de hoy han salido 21,58, os lo voy a poner aquí, 21,58, yo creo que se verá, y una hora 58 neta, dos horas 15, ¿vale? Tal, porque espero semáforos, tengo, en fin, que pasar carreteras y es un rollo. A 5,30, la estaba acabando a 5,31, bueno, espera, voy a poner más datos un poco para que veáis. Nada, estos son por kilómetro, más o menos, a un ritmo bastante tranquilo, ahora explico las sensaciones, bastante tranquilo, la verdad, 50 igual, más o menos, ¿eh? Bueno, hay algún, sí, intentando, cuando le meto caña, bajo de 6, ¿eh? Por ejemplo, estos 46 positivos, pues se habían hecho a menos de 6, ¿vale? Si le aprieto, entonces como no lo he apretado, pues a 6,18, ¿no? Bueno, más o menos para que veáis un poco la idea. Y luego aquí hay, que veis 6,43, pero en realidad son cuestas, ¿vale? Es una serie de cuestas, o sea, es este punto, ¿veis? O sea, es esta aquí, que tiene esta cuesta, lo que pasa es que si te pilla el kilómetro que subes y bajas, ¿vale? Ahora subes 400 metros y bajas 400 metros, pues parece que no haya nivel, pero sí que, sí que te lo has tenido que comer, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Como ha salido cadencia 178, que no le hemos metido caña a muerte, porque entonces sube a más de 180, 180 y algo, y ya está, 5,30, 22 grados, no he llevado el pulso en muñeca, ni impulso en ningún tipo de nada, pero estas son las tres subidas, ¿ves? Aquí las tenemos, tres subidas, y luego esta que es la final antes de llegar a casa, luego hace bajadita, vuelve a subir, ¿ves? Es un poquito lo que tengo siempre antes de llegar a casa, ¿vale? Entonces son tres, y esta, pero bueno, esta ya digamos es lo normal que tengo siempre, ¿vale? Y ya está, eso es lo que ha dado el entreno de hoy. Sensaciones, pues bueno, hoy es lunes, ¿vale? 25, ¿vale? De septiembre. Sensación, ya digo, he salido un poco cansado porque, bueno, ya os lo explicaré, estoy haciendo adaptaciones a dormir a la intemperie, ¿vale? Dormir en la calle, ¿vale? Y entonces, pues, ¿qué ocurre? Que a veces tienes algún mosquito que te molesta, te despiertas pronto también, hay que hacer viajes con el co, en fin, hay que hacer cosas de la familia, y entonces, pues bueno, no voy muy sobrado de sueño, voy razonablemente bien, pero no lo suficiente para ir súper descansado, súper guay, y entonces he salido un poco cansado porque no he merendado, porque no he tenido tiempo, porque después de comer me he puesto a arreglar el coche, que tenía varias reparaciones del coche que hacerle, y bueno, contento porque casi todas están hechas ya, y me ha salido súper tirado de precio, muy barato, porque me he comprado yo los componentes, y entonces, pues bueno, sale bastante tirado, tirado de precio, ¿vale? Y bueno, tienes la faena, te enguarras y tal, pero bueno, tiene su recompensa en que te puedes ahorrar, pues, 500 euros, más o menos, algo así, de hacerlo tú a que te lo hagan, ¿no? Y ya está, entonces, ¿qué pasa? Que eso, que no he merendado, he comido a mediodía, he comido bien, bastante y tal, bastante, sí, pero ya me he liado con el coche y ha acabado, y digo, hostia, digo, me tengo que ir a entrenar, a las 6 menos cuarto he acabado con el coche, 6 menos cuarto, digo, hostia, y tenía que salir 6 y algo, 6 y media por ahí a entrenar, porque luego se me hace de noche, a las 8 y 10 es de noche, 8 y 10 es de noche, y vengo de noche, pero no quiero que al menos ciertos trozos no tener que ir con la linternilla, en fin, que tal, que me la he llevado por si acaso, pero no quiero, si es posible, no quiero, pues eso, llevar la linterna en la mano, en fin, un poco más a lo práctico, y entonces, pues eso, pues 6 menos cuarto, digo, como meriende, digo, voy a ir con la digestión como un gazapo, he pesado, entonces no he merendado, me he cogido un orejón, un orejón no, un membrillo, orejón, me ha quedado el tema de los orejones, un membrillo chiquitito de 19 gramos, 20, y esa ha sido la, digamos, la merienda antes de salir, un trago de agua, y digo, venga, preparo las cosas, los bártulos, y venga, entrenar, me he ido con la riñonera, 340 de agua, 340 ml de agua, para hacer, y me sobra, me sobra un poco, 340 ml para hacer 22 kilómetros, más o menos, 335 positivos que han salido, ¿no? Ahí lo tenéis, 335 positivos a 5.30, ya digo, la sensación es un poco flojo al principio, porque ya digo, porque no voy muy bien de sueño, no he merendado, he estado liado con el coche, que siempre te cansas para arriba y para abajo, pones la rueda, la quitas, que todo pesa, las cosas, ¿no? Y, en fin, que no iba súper en buenas sensaciones, pero bueno, hemos salido, hemos hecho la batalla, como siempre, ahí salido, bueno, pues nos vamos adaptando a lo que tenemos, tenemos un ritmo más flojo, pues me aflojo y ya está, se va haciendo, sin agobios, se va haciendo y ya está, he hecho el entreno, la parte final, ya digo, ya ha acumulado 16, he hecho las 3 de cuestas, el otro día hice 2 de cuestas, subidas de, como 2 extras, luego tengo subidas, no es que sea plano el recorrido, ya lo habéis visto, tengo subidas, pero bueno, digamos que hago como extra para medirme un poquito y ir metiendo un poquito de series de cuestas combinado, ¿no?, con los entrenos un poco de media maratón, más o menos, ¿no? Y así pistero, ¿eh?, pistero. Casi todo, bueno, casi todo, no sé, un tercio es asfalto, porque tengo que pasar pueblo, un tercio es asfalto, más o menos, o un poquito menos de un tercio, pero bueno, y dos tercios pues sería tierra, ¿vale? ¿Y qué iba a decir? Y eso, he ido tranquilito y tal, ¿y qué más iba a decir? Eso, me lo he tomado con calma, he cogido las 3 subidas, las he hecho, bueno, bien, me han gustado porque estaba oscuro todo totalmente, como el otro día, el viernes, que igual, que no enciende la farola y todo, está oscuro prácticamente, que no te ves, que no te ves. A mí me ve si sube algún coche porque lleva luz detrás, pero no he querido sacar el frontal, lleva el frontalito, el del ojo ese, pero no lo he querido sacar, digo, si total es asfalto, que en asfalto, es que no te va a tropezar con nada en asfalto, asfalto o cera, acera, no te tropezas con nada. Y las he hecho y ya está, y bien. El otro día, por ejemplo, sí que tuve unas sensaciones muy buenas de que notaba que podía apretarle en su vida, que el pulso no se acababa, ya me entendéis, es una manera de hablar, pero es así, o sea, tú apretas para arriba y ves que te cansas de piernas, pero no ves que el corazón se canse, no ves que el corazón esté arriba en el límite, ¿me entendéis? No ves limitación de corazón, sino que ves limitación solo por piernas, ¿vale? Por cansancio de piernas, por fuerza en piernas, pero no ves limitación. Entonces, hoy no me ha pasado eso, no iba tan guay, no iba tan guay, porque ya digo, iba con un poco de cansancio, un poco de fondo, no iba tan suelto, pero bueno, bien, el otro día, de hecho, hice el mismo desnivel, más o menos, lo he sacado a 5.30, el otro día la sensación era muy buena, lo que pasa es que me freno un poco, no aprieto mucho, porque os lo voy a enseñar. El otro día, pues mira, eran 22,33 kilómetros el viernes y 308 positivos a 5.26, es decir, que hoy he hecho, en vez de, aquí tenemos 308, esto sería el viernes, ¿vale? Viernes, bueno, también tengo tiempo muerto porque he grabado un vídeo para la familia, para explicarles cosas de la montaña y eso, entonces ahí se me atrasó muchísimo grabar el vídeo. 5.26, entonces viene el 5.26 con sensaciones súper buenas, pero autofrenándose para no reventar, que no te canses mucho, ¿no? Y ya digo, con menos positivo, entonces estaba bastante equilibrado, o sea, lo he llevado muy bien, muy bien realmente hoy, lo que pasa es que la sensación era de que iba más apurado en comparación al otro día que iba con, como dice, con la mano en el bolsillo, ¿vale? Y ya está, así que, que bueno, pues eso, eso ha dado todo, ¿vale? Son las 11 y 20 de la noche, voy a ver si acabo de cenar y poco más, voy a revisar un poco cosas de internet, WhatsApp, Telegrams y historias, me pongo un poco al día, que ya he hecho una actualización durante el día, no me acuerdo, después de comer un momento, y nada, eso, y a dormir, ¿vale? Y bueno, eso, estoy haciendo el tema de dormir a intemperie, bien, bien, con saco, ¿vale? Algún día sin saco, ayer lo hice con saco porque hacía un poco ayer y antes de ayer, lo hice con saco porque ya hacía algo más de fresco. Hoy hace calor, hoy estará a 20, 21 grados, bueno, nada, pero usaré el saco igual, usaré el saco. Lo usaré un poco abierto, ya, ya veremos. Va bien para que no te piquen los mosquitos. ¿Y qué más iba a decir? Otra cosa que, por ejemplo, hoy he hecho, para el que le gusten tonterías de estas, que yo cuando a veces desinfecto aquí, donde, bueno, donde tengo una zona que tienen los animalillos para salir y están un poco mejor, más anchos, y eso a veces lo desinfecto con ozono. Pongo ozono, ¿vale? Una máquina ozono que tengo, antes tenía dos, pero más vieja esta tengo, esta es súper moderna, ¿no? Súper moderna, súper potente, y lo que hago es que desinfecto cinco minutos con ozono cuando no están ellos, y ya está, entonces va súper bien, desinfecta paredes, bacterias, todo, ¿no? Y, bueno, si estuviera un animal dentro no le pasa nada por cinco minutos. Puedes dejarlo más rato, pero por cinco minutos no. Y yo lo que aprovecho es que yo, pues, estoy limpiando, haciendo cosas, y aprovecho para respirar un poquito de ozono. A mí, por lo menos, me funciona bastante bien. He llegado a notar, ahora ya no, porque ya, digamos, me limpié, ¿no? Pero, al principio, tendría regalitos que vienen por el aire. Sobre todo. Y esos regalitos de que vienen por el aire, el ozono se los liquida. Pero se los liquida, pero eso es un oxidante, es O3, ozono, ¿no? Oxígeno, bueno, con la O3, en vez de O2, O3. Y eso fulmina todo, ¿vale? Y entonces, pues, esos regalitos que nos vienen a veces por el aire, que nos van entrando así, digamos, como en la vida diaria, por un lado, o también te pueden entrar por la comida, y también se tienden a eliminar por el pulmón, y historias de estas modernas que hay. Y, bueno, el caso que va bastante bien en el ozono. O sea, yo he llegado a notar de un bajón directamente de dos pulsaciones. Dos pulsaciones. Bajarme dos pulsaciones. Solo por respirar ozono. Lo que pasa es que ahora ya no me bajan más, porque eso es cuando tú tienes un, digamos, un residuo en los pulmones, y lo que hace es limpiarte. Te limpia, te purifica, ¿no? Y entonces, pues, ahí te mejoras. Luego ya no mejoras más. No vas a bajar cada vez dos pulsaciones cada vez que respiras ozono, ¿no? Pero, bueno, hay que hacerlo con moderación. Hay que hacerlo a distancia de la máquina, cinco o seis metros de la máquina, en un recinto no súper cerrado, y un par de minutos. No se puede hacer esto, meterte el ozono ahí, porque es muy secante. Eso te dejaría la nariz súper seca. Te dejaría como... Te secaría, ¿no? No es bueno. Pero sí que, indirectamente, desde lejos y tal, respirarlo un poquito, pues va bien. Por lo menos, bueno, hay estudios y todo el rollo, pero, bueno, yo en mi caso, que llevo años con el tema del ozono ya usándolo, pues lo he respirado muchísimas veces, muchísimas veces, ¿vale? Ya a lo largo de, no sé, 15 o 20 años, ¿vale? Así que, nada, un saludo a todos, y ya está. Y este lo tengo que editar, lo tengo que editar. Esto va para Rumble, como queráis decirle, lo tengo que editar porque son de 16 minutos, y entonces me ha hecho dos archivos. Me ha hecho dos archivos, o tres, y los tengo que empalmar, si no, no salen, ¿vale? Esto va para Rumble, no va para YouTube, ¿vale? Venga, un abrazo.